Hola amigos del Espacio México Canarias Cuando se me hizo la invitación de participar en este hermoso proyecto no dudé en aceptar inmediatamente el sí lo pensé antes de responder por muchísimas razones que no nos alcanzaría el tiempo para explicar solamente sé que quiero compartirles en este momento que hay una gran hermandad que une a México, a Colima con Canarias hay mucha gente que cruza y ha cruzado y seguirá cruzando los mares para vernos y reencontrarnos siempre y esta gente que ahora nos invita a este gran esfuerzo yo me sumo con todo el corazón desde mi aislamiento voluntario apoyando para que no salgamos de casa, no hay que salir de casa estamos pasando por un momento difícil y no hay mejor solución que estar en casa que apoyar desde nuestro hogar, desde donde decidamos estar aún cuando a veces no podamos estar cerca de nuestros seres amados quédate en casa un poco de música de mi México de mi mundo de mi país de mi estado del corazón para todos ustedes y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme pides cariño pides cariño pides ternura si te conviene no llames corazón lo que tú tienes pides cariño de mi pasado de mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tenerse fe dar por un querer dar por un querer la vida misma y morir eso es cariño no lo que hay en ti yo para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho corazón de mi pasado preguntas todo que como fue si antes de amar debe tenerse fe dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay en ti yo para querer no necesito una razón me sobra mucho pero mucho corazón yo para querer que todavía tenemos la dicha de contar con su talento y su presencia. Nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas, alegrías y a ser dichoso yo contigo. Lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí. La Iglesia de Jesucristo 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 Y no te olvido Y no te olvido Alejados Gracias por este espacio Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Vámonos Y no te olvido Y no te olvido Te estaría Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Y un sol De tu pasado Y no te olvido De mi pasado Es preciso Porque yo Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Un tema Que honra Y no te olvido Que si alguien Y que vivas Y no te olvido 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 Y llorona Y no te olvido 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 Y no te olvido